Muy bien, pues bienvenidos. Estamos aquí en la entrega de los premios con motivo del Día de la Mujer del 8 de marzo. Son los premios del Certamen de Relato Corto y de Poesía. El Certamen de Relato Corto es el XXII y de Poesía el XXI. Antes de dar comienzo con la entrega de los premios, me gustaría pasarle la palabra a nuestra Teniente de Alcalde de Igualdad y de Asuntos Sociales, Mónica Córdoba. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya Beatriz ha dado la bienvenida, pero sí quería daros la bienvenida en nombre de la Delegación de Igualdad a esta entrega de premios de Relato Corto de Poesía con motivo del 8 de marzo, como bien ha dicho Beatriz, Día Internacional de las Mujeres, en el que vamos a escuchar en primera persona a los ganadores o las premiadas de esos relatos o esa poesía. Y bueno, creo que es importante que estemos hoy aquí todos juntos viendo esos premiados, que creo que es interesante que estemos hoy aquí. Por otro lado también quiero dar las gracias, vamos a conocer también a los premiados y premiadas del certamen del cartera anunciador, que en estos casos son los pequeños y pequeñas los protagonistas, pero en este caso sí conocemos los trabajos de primera mano que han sido anunciados también en la página oficial del Ayuntamiento de San Roque. No podía no decir y trasladar, daros las gracias a todas aquellas personas, no solo a todas aquellas personas que se han presentado a distintas categorías, tanto poesía, relatos cortos, a los dibujos, porque año tras año pues cada vez se va más consolidando dichas actividades y tanto, como ha dicho también Beatriz, 22 años llevamos realizando ese certamen de relatos cortos, 21 de poesía y es verdad que el paso del tiempo y la voluntad y el buen hacer de las personas que se suman, pues ha hecho que este acto sea siempre uno de los actos principales que encuadra la programación que desde el Centro de Información a la Mujer tenemos para el 8 de marzo. Es muy importante el feminismo a través de las letras. Sé que en algunos casos son historias que vivís en primera persona o bien a través de un familiar, un vecino y le ponéis tinta y nos trasladáis a esa historia, pero también son historias, como yo digo, idealizadas, que ojalá fuera en realidad en la que existiera, bueno, un mundo en el que sea justo e igualitario, porque como bien sabéis, esos relatos pues nos trasladan a los distintos ámbitos en los que la mujer, bueno, pues reivindica esa igualdad real y efectiva. Así que gracias y enhorabuena a los ganadores y ganadoras y a los participantes, por supuesto, también. Enhorabuena a Sara, enhorabuena a Jéssica y Paula, enhorabuena a Daniel, que ellos son los premiados de ese cartel anunciado también, que cada vez os voy a decir la verdad, nos cuesta, nos cuesta muchas veces decidir el equipo del CIN y, bueno, y a mí misma decidir qué carteles son los que vamos a premiar, porque el nivel, es que no sabría una muchas veces qué decidir, pero sí es cierto que al final, pues, bueno, aquí están muestras de ellos, de los ganadores de este año 2023, a los que os doy la gracia y, por supuesto, la enhorabuena, que dentro de un ratito os daremos los premios. Desde la Delegación de Igualdad nos sentimos muy orgullosos de esta comunicación tan buena que tenemos con la comunidad educativa, con los distintos centros educativos en los que los pequeños van a la cabeza, pero sí es cierto que todas aquellas actividades que proponemos en materia de igualdad a través de los coeducadores y coeducadoras, pues, siempre, bueno, no, bueno, nunca dicen que no, siempre están de la mano con nosotros y, bueno, yo aquí tengo que poner en valor el trabajo tan importante que realizan y a los que también, por supuesto, le he trasladado ese agradecimiento públicamente. Ha sido, no me voy a enrollar mucho más porque al final acabo y los protagonistas sois vosotros, pero sí es verdad que hemos preparado una programación muy importante que ya, bueno, que ya estamos llegando al fin de las distintas actividades programadas para ese hecho de marzo, efectuando una actividad que por tema del tiempo tuvimos que modificarla y aplazarla a otra fecha, estamos concluyendo, pero sí quiero decir que, como siempre hago y expongo en actividades que realizamos del Centro de Información a la Mujer, son 365 días al año, es cierto que nos centramos muchas veces en el 8 y el 25 de noviembre, pero que sepáis que la actividad son los 365 días del año y todo sea por conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, en el que seamos mujeres y hombres iguales en oportunidades y derechos. Así que muchas gracias y ahora sí os dejo a vosotros siendo los protagonistas. Muy bien, pues comenzamos con la entrega de los premios, tanto en relato corto como en poesía, vamos a comenzar entregando el premio, el que ha recaído como segundo en poesía, es Alfonso Sergio Barragán, por su obra Esas mudas injustas, así que pedimos que se venga aquí con nosotros, le vamos a hacer entrega de la entrega, se hacen las fotos, y bueno, no, esto ha seguido a usted ayer, ¿no? Es la obra escrita. La tengo aquí, pero usted la ha traído, ¿prefiere...? Sí, muy bien, muy bien. Buenas tardes, bueno, ¿qué voy a decir? Primero estoy bastante contento por estar aquí compartiendo esta tarde con ustedes, por supuesto, yo quiero expresar mi agradecimiento al Ayuntamiento de San Roque, que siempre está relacionado con la cultura y se ve que, bueno, en el Ayuntamiento todos sabemos que es bastante activo en este sistema. Y, por supuesto, también estoy bastante contento de que sea la celebración del acto del Día de la Mujer. Hoy es un tema que sabemos todos, que está en todos los candeleros, y ciertamente, si tuviese que decir algo, en realidad, pienso que el aspecto de la mujer y la guardada de la mujer se ha avanzado ya muchísimo. Muchísimo otro lo que teóricamente podríamos avanzar. Porque, ¿qué ocurre? La concienciación es una cosa que la tenemos todos. Luego, todos sabemos que en estos ámbitos de la vida, bueno, pues, hay personas y otros que no son tan personas. Y, por desgracia, eso ocurre en cualquier mundo, en el mundo de la política, en el mundo de las personas, en nuestro trabajo y demás, que no todavía mentalidades retrógradas, mentalidades claras en un pasado que no tiene ningún sentido hoy. Esto, como decía hace poco, muestro también sobre la mujer, pues, solamente tiene, para mi modo de ver, una forma de hablar. Es educación y cultura. Son los dos pilares donde se asienta la sociedad y es lo que hace cambiar las mentalidades y es lo que hace que miremos a las personas de otra manera. Todo lo demás, la normativa, las ideas ayudan. A veces, nos pasamos, porque en este país acostumbramos siempre a darle la vuelta y pasarnos de rosca. Como efectivamente empieza a pasar muchas veces cuando entramos en el tema de discriminación, de positiva y tal, palabras que a mí no me casan nunca. Una cosa es discriminar y otra cosa es que sea positiva. Para mí, son simples, son negativas. Discriminar es separar algo. Eso es algo que tendríamos que tener todo en cuenta. Yo me parece muy mal que las personas, cuando pasemos por este mundo, yo que sea hombre, pueda sufrir por una acomoda rampa y una mujer tenga que subir una escalera. Me parece fatal. Tampoco me parece normal que ya tenga un ascensor. Bueno, hay que buscar siempre la igualdad. Por mi trabajo, bueno, mi trabajo, un anexo de mi trabajo, yo trabajo en sindicato, llevo las labores sindicales en la provincia de Cali con responsables, lo diré en el ámbito, en mi ámbito de la agencia tributaria. Hablo con muchísimas personas todos los días y hablo con muchísimas personas que son jóvenes, jóvenes que han acabado de terminar la carrera, jóvenes que están muy preparados. Por desgracia, yo veo unas mentalidades, no es con respecto a esto, sino de forma de ver en la vida donde impera demasiado el egoísmo. Donde impera demasiado de intentar destruir. Donde parece que construir cuesta mucho trabajo. Yo por desgracia lo veo todos los días. Hoy he tenido otra charla con las personas, exactamente lo mismo. Vamos a ver. Sí que ha llenado un camino, se tiene que llenar en todos los aspectos, pero no pensando solamente nosotros. La mayoría de los que estamos aquí pues tienen hijos. Si los hijos tienen nietos, si no tienen niños, tienen sobrinos. Tenemos que pensar que ese camino mañana lo va a transitar otro que probablemente sea de nuestra familia. Por lo tanto, hay muchos actos que no tenemos que verlo de un punto egoísta. Porque es que detrás vienen otras generaciones que igual estamos implicados en ellas. Bien, pues, dije esta pequeña pelota. Ustedes me perdonarán. Bueno, por cierto, me acabo de acordar un señor que me está hablando hoy, que parece que últimamente me persigue los certámenes liderarios. Claro, me imagino ya un poco la atención de esta palabra porque este señor, aunque no lo conocéis, es muy buen señor en todos los aspectos. Muy comprometido por las cosas de este mundo, que yo lo sé. Y hace tiempo poco tuvimos una conversación de esa, en donde él veía el lado amable de la vida a las personas. Y digo, sí, está muy bien, es verdad. Claro que hay personas de ley, personas noble en este mundo, pero vamos a ver, eso no lo voy a negar yo. Lo que estoy viendo muchas veces y he documentado que por desgracia la sociedad no está llevando demasiado eso al mundo de, ya, quiero todo rápido conseguirlo ya, no hacer esfuerzo, egoísmo, egoístamente y para mí. Y eso es muy difícil. Bien, por eso mi poema es un poema un poco laxo, difícil de leer. Se llama esas mudas injusticias y describe una situación entre dos mujeres. Bueno, lo que describe, digamos, la personaje sobre la otra persona son esas cosas en la vida que le han pasado, que le han ocurrido, que no son demasiado afortunadas, cosas que por desgracia ocurren demasiado en el mundo. Esas mudas injusticias, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Simón de Loa. La sentí viviendo con avaricia aquel tiempo de ilusión que parecía urgir sobre el dobladillo de su falda, ese tiempo acólito de curiosidades que acompasaba risas y saltos de comba al óvalo de su pícaro rostro, flanqueado por trenza de lazos como mariposas que parecían sostener aquellos sueños que pronto aletearían en el albor de sus pestañas. La recuerdo deslizando su sonrisa sobre todo aquello que paladeaba con sus labios de pétalos, que acariciaba el tacto de sus yemas cándidas, o simplemente entreteniéndose ante cualquier imagen que llegaba a su mirada agreste despertando esa renovada curiosidad inconformista que arrastraba aún las bestestes de su puertera policía. La encontré, tiempo después, como a refugio bajo el paraguas de un tiempo de escasas lluvias, quizás solamente anegado en algunas lágrimas, o bañado tan solo en olvidos, asperezas y desdoros. La encontré, llevando todavía impreso ese sabor de esquejes en las palmas de las manos, junto a un deslavazado arrebol de sus mejillas, y su talante afectado me supo a conjunción de légamos y ortigas, presintiéndolo diferente a su forma de ser y a sus maneras. La reconocí, caminando por la orilla opuesta a ese mundo de sueños y franquezas que todas alguna vez anhelamos, sin saber de sus ropajes rasgados, sin conocer de una adolescencia naufragada en viles manos, de una juventud robada y malversada entre ominosos brazos, de cualesquiera de aquellos que suelen afrentar, sin sentido, entre abrazos y pretendidos besos, al son de los te quiero. La encontré aquel día perdida en un laberinto haciado de mentiras, entre sombras mezquinas y siniestras, que amordazan y capturan aquello ennegrecido, vestigial férula de cualquier otro tiempo, amedrentada en los propios. La encontré un día tan nublo como el fondo de sus ojos, bajo sus párpados tantos momentos de exilio como llagas en la carne abierta de su cuerpo. La hallé, mendicando libertad o al menos un pespunte de ella, y animé mis manos contra las suyas, y juntas decidimos enfrentarnos a esa miseria atávica, bajo el rumor a caracolas que todo cuerpo de mujer desde siempre alberga, tras recoger lloros y pesares de tantos mares agrescentados por causas de absurdos credos y tantas mudas injusticias. Muy bien, pues seguimos con la entrega y nos vamos al segundo premio, pero en esta ocasión de relato corto. ha recaído en Juan Luis Rincón y por su obra Entre Todas. Así que pedimos que se acerquen y que se acerquen también para hacer la entrega de su que se acerquen. Muy bien, muchas gracias. La foto es más. Se ha vuelto y se no le importa. Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes Alfonso, buenas tardes Ana. Bueno, a mí es un placer volver a estar aquí en San Roque. Tuve la suerte de estar aquí hace 15 años con vosotros cuando homenajeabais Inmaculadas Abatos, creo que era, ese año. Fue un año muy bonito y cuando todos y todas empezábamos en esta pelea por llevar adelante la igualdad y todas esas cosas. Y bueno, teníamos mucha fuerza entonces y tenemos mucha fuerza todavía ahora. Entonces, yo después de todo lo que ha dicho Alfonso solamente quería hacer un llamado a todos los hombres que estamos aquí hoy. En el Día de la Mujer, ellas hacen su parte, pero los hombres tenemos que hacer la nuestra. Y la nuestra no es la misma que la suya. Es acompañar, pero también es ver dentro de nosotros y dentro de nuestros compañeros y compañeras lo que hay de machismo, lo que hay... Y transformarnos, crecer y transformarnos. Igual que las mujeres durante estos años han crecido y han transformado y se han organizado y han montado lo que han montado, han cambiado al mundo. Pues nosotros tenemos una revolución parecida que hacer y, bueno, yo estoy en ello. Quien quiera apuntarse que se ponga al lado, no detrás ni delante, se ponga al lado. Mira, el relato que yo he traído esta vez se llama Entre todas y va de dos personajes míos que ya han tenido varias aventuras literarias. A las que las llamo Las Gordas, Las Gordas, Zumpaca y Manoli, y han tenido ya varias aventuras literarias y esta es la última de ellas. También es un poco, no difícil, pero rarito de leer, porque vais a ver que hay como dos partes. Una la dice el atrador de la historia y otra son las protagonistas, las que lo dicen en su momento determinado. Cuando me veáis a Tati es porque son las protagonistas. Entre todas, y hago una cita de Pablo Neruda que dice, escucha, aprende, el tiempo se divide en dos ríos, uno corre hacia atrás, devora lo que vives, el otro va contigo adelante, descubriendo tu vida. Bueno, Pablo Neruda es un poeta grandísimo con luces y con sombras. Y como yo no me fío de las personas que no tienen sombras, que nada más que dicen tener luces, pues lo he traído aquí a pesar de sus sombras, ¿no? Bueno, al menos tres veces se detuvo a rebuscar o ordenar la bolsa, volver a colgar las ropas, de alguna manera la taquilla, etc. Las tres veces pensó en mandarlo todo a la mierda. Lola hacía rato que había acabado y había salido con Katia, la gran tazón de espejos, que era la principal y la única sala del célebre gimnasio del pueblo. Del pueblo de al lado, claro. A mí me pone un complicado pero con la leche fría y media de jamón. No sabía cómo se había dejado liar entre su hija y las socias. Ella misma fue la que se puso la soga al cuello cuando dijo que no iba por no aguantar los costilleos de la vecina. Entonces, Katy, tu hija, le habló de aquel gimnasio tan bueno y tan baratito que acababan de abrir en el pueblo de al lado. Hacían descuento por grupo familiar y siempre podían apuntar a Lola como cuñada. No lo era, pero casi. El único coche lo tenía y el único carnet lo tenía ella, Paca, la madre. Y así se apretó el nudo. Allí está también la mar, me le había soltado las coches para convencerla. Pero ni así. Yo a un descafeinado de máquina, media tostada y media tostada, perdón, en taza y media tostada de pan de pueblo con aceite. Nada más. Total, que allí estaba él, la paca, furtiva y sin desayunar, con un chándal que parecía la funda de un colchón. Se había puesto los pantalones por debajo sin quitarse el vestido y estaba esperando que todas las niñas de la talla 36 se fueran a pasear por curva ante los cristales. En la espera más disimulada, el vapor que salía de las duchas y el calor humano de tantas gimnasias, de tantas gimnasias en ciernes, ya la hacía sudar a sol. Nosotras tres, tú ya sabes lo que nos gusta, pichita mía. Un mollete completo, bien calentito, ¿vale? Ah, y una americana. Todavía estás así, gorda. Era Lola la que entraba a interrumpir su arrepentimiento. Uy, y lo que me queda con decirte que no creo que yo vaya... Eso no vale, gorda. ¿Alguna vez tiene que ser la buena? Que no, Lola, que esto no es lo mío. Que a mí me da no sé qué ponerme ahí en medio a menearme como... Pues yo me lo paso muy bien, hija, y por lo menos me río. Dice, de ti sí que se están riendo, pero ¿tú te has visto? Dice, no, como para no verme, que hay dentro nomás que hay espejo. Pues eso, entonces ¿a qué has venido? ¿Para qué has pagado el sándal y la matrícula? Para nada, venga ya para afuera, gorda. De mala gana, aprovechó que estaban solas para sacarse el vestido y colocarse la parte de arriba del sándal. Se miró en el espejo. Paca, no se veía del todo mal. Seguro que el puto espejo este está trucado como los de la feria. Lola la esperaba de pie, la puerta, bufando todavía con el agua en la mano. Espérame, que me voy contigo. Pues aligera, que nos estamos perdiendo lo mejor. Las tonterías de la mar, me la coja. Abrieron la puerta del vestuario. El aire viciado le sacudió la nariz al tiempo que una canción le machacaba los oídos. Ritmo, ritmo de la noche. Cata ya estaba bailando como una pocesa, en la primera de las cuatro filas de las danzantes que se movían azogadas por los gritos de la monitora. Era extraña verla tan descocada. Desde que parió la nieta, parecía como si de repente se le hubieran acabado la juventud y la alegría. Sonrió. Ella no pensaba colocarse cerca de la monitora. Ni por azobo. Afortunadamente. Loli empezó a moverse sorpremente azudado como indicando que se quedaban allí. Nadie parecía reparar en su llegada. No entendía la monitora. Que medio cantaba y medio gritaba. Mira vuelta, mira vuelta. Recojo. Voy a ver. Con lo de antes y lo de dos veces. Cuando conseguía repetir dignamente el ejercicio, ya el grupo se disponía a hacer otro. Por no destacar, intentaba poner en la tabla la misma intensidad que destilaban las de la primera fila. A todas las veía moverse a través del espejo. Pronto, Empero, empezó a transpirar a mares y a desvalejarse. Cuando ya jadeaba por el esfuerzo y se preguntaba por el final ansiado de la cancioncita machacona, miró la imagen de la mamia en la tercera fila y entonces lo entendió. Ajena a todo, su amiga, renqueando, repetía siempre el mismo ejercicio. Paso adelante, paso brazo en cruz. Paso atrás, brazo abajo. Dice, se reía. Y lo llevaba todo con un ritmo que no tenía nada que ver con el ritmo que marcaba la monitora. Borda, te voy a decir una cosa. Yo quiero adelgazar, pero no matarme. Le aclaró luego por bajín. Yo, un zumo de naranja y medio de gota de íntegra con aceite y con tomate. Paca vio el cielo abierto. Se colocó mirando hacia la coja para hacer lo que ella. Eso cansaba también, pero menos que la intención de intentar seguir la otra serie. Esa esperanza la cargó de optimismo. De repente, la monitora ordenó hacer un círculo y trotar alrededor de la clase. Paca se vio atrapada. En la segunda vuelta sintió un tirón que la metió en el vestuario. Este es el momento que yo aprovecho para beber. Dentro de dos minutos estarán otra vez con la gimnasia. Entonces podemos salir. Dice, luego, tú sabes más que Brihan. Dice, claro, Paquita, de dieta, gimnasia y aeropis, yo soy la gordipedia. Era Loli, su cuñada. ¡Niño! Tiene manteca colorada. Light y pan limbo. Casondeo, niño. Al reincorporarse, Paca salió la primera. Perdón, Lola salió la primera. Paca salió unos momentos después, furtida, como si acabara de ser sorprendida abriendo los frigoríficos. ¿Cuál sería su sorpresa? Cuando se encontró a todo el grupo huerto hacia la puerta por donde salía ella. Y a la monitora, con toda la clase detrás, repasándola de arriba abajo, como si quisieran hacerle desaparecer su mirada de desprezo. A su derecha, Cati la saludaba picada. Lola ya se escurría por el lateral con su teatro típico buscando el final. Carmen se encontró con una pared de mirada que la paralizó, que la paralizaba, perdón. Para colmo, ahora las veía de cara y la mitad eran conocidas de su pueblo. Solo un milagro podía sacarla de aquel lío. Y ocurrió. En la parte delantera, pero la más alejada, la marme, tu compi del colegio, hizo como que se caía estrepitosamente, desparramándose sobre el parqué, obligando a todas a correr hacia ella. Paca se quedó en su posición, virándose en el espejo, en toda su grandeza. En el vestuario, solo se había visto de medio cuerpo, y casi se había gustado. Ahora, con la fuga de todo grupo hacia la lesionada, le habían dejado todos los espejos, los de delante y los de detrás, los gemelos del fondo, toditos, toditos para ella. Su imagen, del derecho y del revés, se repetía hasta el infinito ante sus ojos, cada vez más pequeñas, pero igual de gordas en cada una de sus repeticiones, sin que la duplicación infinita mermara ni un poquito su inmensidad. De vez en cuando, la monitora o una de sus ayudantes cruzaban buscando el botiquín, una toalla, y en la comparación se deprimían aún más. De una paca, pensaba ella, se podían sacar tres monitoras y aún hacerle un traje de volante a cada una de las que le sobraban. Pero tras ella, el espejo de nuevo empezó a poblarse, y como si los ojos se le dieran la vuelta, reparó en que no todas eran de la talla 38. No se lo creía. En el grupo abundaban aquellas con las que podría intercambiarse el sandal, sin que se nos dara. A mí me va a poner un avellanao con leche de zoja. ¡Bam! Yo no quiero hoy. Y un vaso de agua fría. Dice, y otro pa' mí, y otro pa' mí. Marmes, Marmes, le preguntó, ¿qué te ha pasado? Me paca, mure, si aquí estamos todos haciendo, todas iguales, haciendo propaganda del biomanán, porque otra cosa, le dijo su amiga guiñándole el ojo, a mí no me cogen más, no tengo yo ni el cuerpo ni el arma para carreritas, cada una hace lo que puede, y a mí no me duele. Yo, dijo la otra, cuando empiecen a correr, me voy al bate y no vuelvo. Pues yo me siento y paso de todo. Y preguntó Paca, dice, ¿alguna hace los ejercicios que dice la monitora? Pues mira, hija, se hace lo que se puede. Algunas se matan para seguirla, pero la mayoría vamos para lo nuestro. Paca alucinaba. Yo, lo mismo, pero sin jamón. Lo mejor vino después, el desayuno de todas. Una hora, quince mujeres como quince soles, pidiendo dos tablas y café como si no hubiera un mañana. Un camarero sobrepasado, risa, guiño, complicidades. ¿Y tú cómo estás, cariño? ¿Qué de tiempo hace que no chaslamos tú y yo? Pues me llamo para lo que quieras. Si te vuelve a pasar, te viene a mi casa a ver si el cabrón este tiene cojones, que para, oye, el jueves a la feria todas juntas, ¿eh? ¿Eh? Apúntate en el coleño conmigo, Paca. Te como toda la cara, guapa. Y levantarse después de beberse el café y el futuro, después de comerse el pan, para comerse el mundo, juntas, entre todas. Bueno, pues muchas gracias por esa lectura, ¿no? A mí no me ha encantado el baile, ¿eh? Para mí que me ha encantado. Seguimos con entregas. Ahora serán los primeros premios. Comenzando con el primer premio en poesía. Ha recaído en Juan Molina Guerrera por su obra Cuando la vida es silencio. Lo recoge Alfonso en su lugar. Le pedimos que suba aquí con nosotros. Y se le hará llegar. Gracias. Buenas tardes. Sus caras me suenan algo. No sé, me ha salido como un déjà vu. Parece que he estado en este lugar hace poco o algo así. Bueno, ahora vengo en representación de un muy buen escritor, Juan Guerrera. Sobre todo brilla en la narrativa. Le pasa como a mí, ¿verdad? Bueno, yo no brilla tanto en la narrativa, pero bien. No he escrito más de narrativa que de poeta tenemos menos. Pero es verdad, a la tel también le da bastante a la poesía. Pero, bueno, en su nombre, pues, tengo que agradecer este acto, que podamos estar aquí, que, bueno, todos los que tenemos alguna inquietud literaria, tal, podemos representarse aquí el día de hoy, tal. Y Juan es un hombre de pocas palabras, es decir, es verdad. No es como algunos de nosotros que quedan en tres zapatazos cuando se suben un estrado para sentarlo. Algún señor tiene un bailecito que eso no lo dice Juan, eso lo digo yo, vaya casi un tío que va a llevar a postelita con el bailecito. Pero, bueno, eso se lo ha ganado a Pulso. Y, sin más, voy a leerles el poema de Juan de Molina Cuando la vida es silencio A mi madre Despierta la mañana con sus ecos sonoros Y tú estás en la cama Ajena al aire frío que baja de la sierra Ingrávido y celeste Como el beso de un niño Hay afanes que bullen Tributarios del día Frondas que se estremecen Por quien mora en los nidos Calle que desespera Con esa sinfonía Que no alcanza tu oído La ciudad fluye lenta Con su largo postezo De pármulos infantiles Virginales y limpios Arroyos que se ensanchan De ruidosos docentes Y culminan en río Atrás queda la noche Con su incierta cadencia La estela de la duda Tus pasos imprecisos Esa inquietud de sombras Que dibujan el mapa De tus lentos latidos ¿Quién te acompaña al sueño Cuando al sueño te abocas? ¿Quién portas en tus brazos? ¿A quién llevas contigo? ¿Qué mano es la que mueve La aldaba de tu anhelo? ¿Qué habita tu olvido? Te veo en la butaca Como un mar morcilente Como roca sin alma Que no teme a granizo Y recuerdo la brisa Que entristeció al poeta Cruzando los olivos ¿Qué fue de aquellas manos Antaño primorosas Que surcían los rotos Del marido y los hijos? ¿Y qué de la mujer Que nunca fue la aguja Depuntada sin hilo? Tu memoria es herida De un pasado de niebla Tu mirada un espejo Que se asoma al vacío Tu jornada Recuerdos del tiempo Que no vuelve De los días yaídos ¿Cómo se ve la vida Cuando todo es silencio? ¿Cómo entiendes el mundo Sin voces ni ruido? ¿Suena en tu cabeza Besos en sí bemol Te quiero sostenido? La mañana ya es vuelco De las altas alondras Mientras sigue dormidas Entre blancos suspiros Cuando cierro la puerta Y me marcho al encuentro De los dulces sonidos Bien Y ahora llega el momento De ese primer premio En relato corto Que ha recaído En Luis Soncalas y Bajas Por las cajas de Pandora Un fuerte aplauso para él Muchas gracias 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 Ahora viene lo difícil Más que escribí Bueno, buenas tardes Muchas gracias Voy a dar la gracia En cuatro veces Primero a San Roque Porque Siempre me ha tratado bien Este municipio Siempre me ha dado oportunidad De emprender proyectos Y demás Luego por Hacernos partícipes A los hombres En vuestro día En vuestra jornada En vuestra lucha En vuestros premios Gracias Gracias También por Que este es el primer premio Que recibo como escritor Creo que El primer premio En cualquier fase de la vida Solo he recibido Algún reintegro Alguna cosa así Una pedrea No, mi pedrea Si que no Y bueno Y gracias también Por que este concurso Me ha hecho ver Que soy feminista Muchas gracias me ha hecho ver que soy feminista porque yo creo que no era feminista pero cuando se me presentó el reto de escribir sobre este tema uno se enfrenta a una inquietud, una incógnita, a unas realidades que no sé si notáis que estoy emocionado pero es porque cuando uno escribe ciertas realidades le toca en el año 2000 con 17 años fui a estudiar Derecho en Sevilla y yo me acuerdo esa puerta, el restaurado de Sevilla en San Raimundo de Peñafor primer día unos principios, unos derechos fundamentales del Estado derechos humanos tres principios, libertad, justicia y igualdad ahí queda en Derecho Civil, en Derecho Romano en Derecho Canónico, en Derecho Penal todo el temario el tema uno se ha pagado de eso eran unos principios que pulaban por el aire pero que más bien son como sueños a realizar no creo que estén que estén en forma palpada de la sociedad y si es verdad como dice el compañero que hay muchas cosas que se han conseguido sobre todo en este tema de de la mujer de lo que concierna la mujer pero si es verdad que queda todavía mucho yo creo que realmente son valores tan importantes para la sociedad que por un lado nos hace una sociedad enferma por no conseguirlo pero por otro lado nunca lo vamos a conseguirlo porque son algo tan difícil de que se dé al 100% en la realidad y demás pero si es verdad que está en nuestras manos por lo menos cercanos a ese 99% al 98% de esa justicia de esa libertad de desigualdad yo me crié con una normalidad que seguro que muchos de aquí se criaron con esa normalidad con las mamás chichos que anunciaban anunciaban los anuncios publicitarios un señor que no sé que era el programa pues anunciaba presentaba un programa en un jacuzzi con mujeres de Kino una canción de Mecano que iba de mujer contra mujer que cuando tú eres más joven pues tampoco te das cuenta y no tienes ni siquiera esa maldad ni siquiera ese juicio crítico para analizarlo y esa canción es escandalizada yo la tengo 40 años y digo joder es que escandalizada esa canción y esa canción tiene que ser una cosa normal de la vida ahora hay otra normalidad se ha avanzado mucho pero quizá no tenemos la mamás chichos pero tenemos muchas muertes de mujeres y muchas veces normalizamos cosas que creemos que no pasa nada que es una broma es una risa pero que después en determinadas mentes en determinadas manos en determinados cuerpos se puede producir en delitos en humillaciones en veaciones y muchas más las redes sociales sigue siendo yo vamos conozco mujeres compañeras amigas cuando uno ya va a empezar a escribir cosas de estas pues pone un poquito más los sentidos en sus testimonios y sigue siendo una buscona una mujer que sale un sábado o una persona que una mujer que se pone en minifalda es que va con otras intenciones la verdad es que yo creo que eso nos queda muchísimo y me gustaría que esa normalidad algún día se consiguiera y bueno ya voy a poner no me quiero tampoco estirar mucho porque el relato se la trae cuando hice cuando me propuse hacer el relato pues quería un poco de mi posición de volver un poco a esa justicia ¿no? y dar testimonio a mujeres pues que en la historia pues no han tenido actualmente estudio historia del arte y si es verdad que cuanto uno estudia más se da cuenta de todo lo que no sabe y cuando va aprendiendo cosas y dice es que las mujeres en los libros de texto es que para mí Cleopatra era una mujer vamos divinosa y un pecado una mujer que se dujo a a César y a Marcurelio y ya está y y poco más es la única mujer de la que se habla en todo esto más de 3.000 años de historia hay muchas más faraones ahora lo veréis después se hablaba también del imperio bizantino de un tal justiniano que hizo el Curcur Iuris Civilis una obra de súper importante y este justiniano pues sí la tenía muy importante políticamente muy importante una oratoria y lo demás y me acuerdo yo perfectamente que en ese libro de historia decía que su como que su ángel de la guarda o su una persona muy influyente en él era su esposa Teodora pero es que no decía nada más que hizo Teodora o sea que Teodora que le hacía que le daba un beso de buenos días que le daba un beso que le hacía Teodora y fue una mujer muy importante no se dijo nada que podemos decir de Adán y Eva Eva es la persona de historia que nos induce al pecado y no se decía nada más en los libros de texto de mi infancia de esa normalidad no se habla más de la mujer salvo el libro de literatura el libro de literatura en el tema del romanticismo en la parte izquierda abajo en un trocito así Rosalía de Castro y Rosalía de Castro tiene un verso que para mí es el verso más humano de la literatura española y de la universal que es la que dice la del clavo una vez tuve un clavo clavado en mi corazón y decía que si era de amor de desamor ya no es que me da igual lo que se hace clavo es que simplemente ese verso ya resume mi vida resume la vida de todo el mundo y no tiene un clavo cuando el hijo salió a la calle cuando ha perdido un amor cuando va a una entrevista de trabajo ese clavo representa tantas cosas que creo que es el verso más universal que se ha hecho y ese clavo allá de hoy también representa la lucha que nos queda todavía a las personas que queremos esa justicia esa libertad y esa igualdad que como os digo me anunciaba mi primera clase de derecho pero que que no que no se ha conseguido ¿vale? mi relato y ya voy a ir se llama Las casas de Pandora una comparsa de mujeres y va sobre una agrupación de mujeres en el carnaval de Cádiz y también juega un poco con el mito de Pandora que es otra mujer un ser mitológico que tuvo la mala suerte de abrir un cajón y de esa cajón se ven todos los males del mundo hay que ver que es otra vez la culpable la mujer y bueno también sabéis que hay una marca de joyería que se llama Pandora ¿no? también puede ser un juego que tenemos por ahí bueno empiezo ya el gallinero queda envuelto con una ingrávida pátina de jolgorio en la temporal desabrupto de la hierbabuena se propaga en escorcio hacia la platea del teatro de la río en escorra perturbando al silencio y sacándolo de quicio de forma prolija a la par que vehemente responden los airados aplausos del subsuelo al cielo techado del falla trepicando en procesión a base de cánticos vítores y palmadas huecas a ritmo de tres por cuatro se dialoga y discute por febrero en el hetero musero de los romanceros gaditanos a hurtadillas entre bambalinas a un lado mis pasos me acarrean un discreto segundo plano vengo a disfrutar de los arpegios de mis doce niñas acompasados por la entrañable música de bombo guitarra caja y platillos los ufanos acordes nocturnos sacan a relucir algunas cositas de mujeres que nunca se alumbran por el brillo dimanante de la empatía social coral o vermellón quizás carmesí acaso púrpura tal vez grana posiblemente escarlata siento ser yo quien rompa ese prejuicio femenino acerca de nuestra innata capacidad para distinguir múltiples tonalidades y gamas de un mismo color las mujeres nos enfrentamos a juicios erróneos concebidos como axiomas irrefutables sin comprobación científica ni rigor pero calificadas como verdades porque sí a lo que iba que me penaliza el jurado en el concurso no está bien visto pasarse de tiempo ni pasarse de listo mucho menos de vista el rojo se agiganta bajo los refugentes focos el sobro y bajizo telón separa nuestra atrevida puesta en escena de los curiosos y atentos ojos del respetable que espera impaciente nuestra actuación para tirarla por tierra porque somos mujeres se abre el telón la muchedumbre exige dadivas de mutismo y atención se alborota la jarana carambalesca con el absoluto silencio la comparsa cantado de dulce en los pases preliminares del concurso las letras que llamo son reivindicativas atrevidas y elocuentes siempre hay quien opina sin conocimiento alienado por el sumo aliento derrotista de los prejuicios para ser mujeres lo hacen bien o se cuelan en la final porque los femeninos son más modernos reconozco esas miraditas cuando eres mujer la sociedad distamina las cosas para las que te ve capaz y para las que no sin tener en cuenta tu propia voluntad y tus particulares actitudes romper el plan que tienen establecido para ti según lo que se atiende entre tus piernas es tratado de elegía y actitud desafiante como mínimo la puesta en escena es un fabuloso despliegue de arpones metálicos luminiscentes que se abren al compás de la percusión del interior emergen las doce artistas luciendo cada una un atuendo diferente pero compartiendo la idéntica idea de representar a un personaje femenino que haya tenido que hacerse pasar por un hombre en algún momento de la historia el forillo representa el escaparate de unos grandes almacenes como una gran figura femenina en el centro que caracteriza a una dependiente de joyería de la marca Pandora de esta guisa jugamos con el doble sentido que proporciona la unión del mito clásico sobre el origen de los males terrenales con el prejuicio de género sobre ciertas profesiones o empleos preciosas luces mis femeniles estrellas en el púlpito de la liberdima escopla pero no me refiero a esa idea de belleza asociada al extractivo físico hablo del goce que produce contemplar esas bellezas a través de los ojos adecuados solo quien mira de tú a tú sin género condición sexual o estatus social es capaz de ver el alma sin avalorios y antifazas María José va disfrazada de la reina Hasechuk de Cristo recordemos que esta faraón tuvo que hacerse pasar por un hombre para reinar en el país milótico con todas las de la ley comienza la actuación es la mujer veneno y pecado demonio y canaria tentación es un ser sin miramientos sin remordimientos una pura maldición desde tiempo inmemorial condenar humillar apagar y maltratar los males del mundo pandora libros sacando de la mujer todo lo mejor ya no son hombres quieren su lugar hacer de nuevo la historia al ritmo de carnaval la presentación disipó ya muchas dudas el hilo argumental la simbología del tipo el universo de voces los juegos de luces con las sombras hacen la delicia de don carnal en agosto recibí la llamada de doña Laura una profesora de mi colegio de esas que formaron su trayectoria deambulando de escuela en escuela sin plaza fija me habló de ese grupo únicamente precisaban de una pluma que fabricara letras adecuadas a las melodías la directora del conservatorio de música local procedió a la sinfonía mi antigua maestra me citó en la playa desde que me falta el pecho izquierdo no he tenido energías suficientes para socializar ni fuerzas para mostrarme en bañadores a las mujeres nos exigen hacer gala de perfección corporal desde pequeñitas aún así sentí curiosidad ganas de romper barreras y salir de mi zona de confort aporté un sello propio a la agrupación nuestra originalidad no debía consistir solo en ser una comparsa compuesta por mujeres debíamos tratar historias que conocíamos en primera persona y cantar con el corazón lo que nuestra razón reprime el primer paso doble va dedicado por extensión a las interinas como doña Laura ya de pequeña en el colegio a todos los niños con paciencia enseñó a construir una oración y sus deberes para mañana los corrigía con un buen rotulador esas artesanas de la docencia hacen encajes de bolillos para conciliar lo profesional con lo laboral una vida de caracol con hogar y familia siempre apuestas le viene al pelo el disfraz de concepción arenada la mujer que se cortó el pelo como un chico y vistió como tal para ir a la universidad la reacción positiva del público no se hizo derrogar quien más y quien menos tiene un familiar que estudia una carrera para luego positar y entrar en una condenada bolsa de interinidad con el segundo paso doble el respetable se levanta y aplaude coléricamente pepi la mujer que representa Cecilia Boll de Faber y Ruiz de la Real o más conocida en el mundo de la literatura como Fernán Caballero recibe el abrazo de sus tres hijas que a su vez vienen disfrazadas de otras escritoras las hermanas Brot habíamos ensayado ese paso doble a la espalda de pepi tras años de vivenidad había conocido un hombre con quien quería convivir y enamorarse de nuevo pero se sentía culpable las mujeres con frecuencia nos sentimos culpables por cosas sobre las que no tenemos ninguna responsabilidad pero que pueden no agradar a los demás pepi se equivocaba las hermanas Brot quiero decir Rosa, Susanita y Gloria no solo aceptaban al amigo especial de pepi sino que se alegraban de que pudiera seguir viviendo plenamente las mujeres merecen vivir su vida completa en todo momento sin aplazar sentimientos ni necesidades para otro tiempo un buen día nos hizo unos jugarretes cambiamos el enfoque mejoró su silueta y se lo dio un par de retoques niñas que ya son mayores nunca olvidar a papá la sonrisa en su cara hola hija este es Juan y le dijimos y le dijimos cuidenosla me da vértigo que los cumples no gusten se trata de la parte chistosa y gamberra de una agrupación fue el reto más duro para vivir creativa pero relacionarme con estas chicas me ha provocado que sea más graciosa y divertida Saray, Paloma y Estíbaliz me ayudaron con el humor en el primero rozamos la polémica pero con guasa Saray aportó la idea ella es una madre joven que estudia, trabaja y compagina sus obligaciones con las tareas propias de la maternidad cuando el resto de las agrupaciones de hombres se sube al escenario nadie discute su buena paternidad por cantar en un concurso de coplas pero cuando se trata de mujeres todo cambia una madre no es mala por embarcarse en otros proyectos que impliquen no pasar todas las horas junto a su bebé en la canción explicamos que gracias a la termomil la rumba la conga la vitro el micro se podía cumplir el sueño de cantar en el fallo y gracias también a las parejas que tienen la misma obligación de atender al retoño no se preocupen señores por si algo falla estando yo en el falla en casa hay algo que no recuerden el nombre ahora caigo la niña tiene a su padre a mi no me importa que la cuide un hombre rena kanokoi paloma vestida de la yudoca que se hizo pasar por hombre para competir y dorothy kipto estiva linduzada de la que fingió ser un varón para hacerse músico de jazz me propusieron una canción dedicada precisamente a todas esas tontas cantilenas que tienen a la mujer como protagonista ni despechar ni alocar ni bien pagar me enamoro si rimas conmigo la fortuna de un rey me la rimas para blanquear el popurrie esconde una parte de mi personalidad y vivencia le cantamos a esa enemiga invisible llamada ansiedad esa que nos obliga a comer cuando no tenemos hambre y ahogarnos de temor cuando todo va perfecto nos acordamos de la suerte de un ya no te quiero porque ofrece insólitos comienzos infinitos aires frescos o atrevidos cortes de pelo y por doquier escupimos deseos de libertad y accesoria para estar solas acompañadas en el amor y en el sexo concluye la actuación el respetable sucumbe a nuestras gallardas melodías siento los abrazos de la mujer que se vistió de hombre para estudiar medicina y de la que hizo lo propio para correr una maratón ya no tengo miedo ni vergüenza banalizo el que dirán muestro orgullosa las imperfecciones que me hacen especialmente distinta doy solo las explicaciones que quiero y a quien quiero soy una mujer actual hecha de añicos flaquezas metas heridas amor proezas baja el telón y el público canta alegremente la última cuarteta del repertorio no necesitamos más premios que el soniquete Pandora son las mujeres con talento con sueños y deseos aparcados en cajas en un oscuro rincón en una lejana orilla en un matrimonio roto atrapada en la cocina esas esclavas son ahora entiendo por qué la mitología quiso atrapar nuestras fuerzas somos capaces de hacer cualquier cosa que imaginemos formamos parte del carnaval y de la vida por derecho sin tener que ocupar el rol de ninfa piconero maquilladora o costureo las mujeres ya tienen todo el camino hecho apiértase la ironía son otros tiempos de igualdad y de normalidad mejor me despido no vaya a ser que el jurado me penalice por lista por pasarme del espacio cotado para volcar mi escrito Pandora son esas mujeres gracias bien bueno pues magníficos todos los poesías y relatos que hemos tenido como premiados por supuesto que el ayuntamiento agradece a todos los que han participado al igual que ahora mismo agradece a todos los colegios que han hecho posible que un año más podamos hacer esta entrega de premios del concurso del cartel anunciado del día de la mujer que a través y gracias a los colegios pues se consigue que los niños y niñas participen también de este día bueno pues vamos a hacer la entrega de estos premios y vamos a ver físicamente esos carteles que han dibujado los niños y las niñas comenzamos con el segundo premio que ha recaído en Paula Rojas Mercador del Gabriel Arenas un fuerte aplauso para ella por el premio que enseña mucho por el maestro mira una mujer puede ser lo que ella lo que ella quiera día de la mujer ocho de mar mira eso hay dos porque el otro es para el colegio si el otro lo dejamos en el colegio y uno se queda la familia bueno pues otro segundo premio que ha recaído en Daniel Pariente Toro de Sagrado Corazón que venga también aquí de premio y también su cartel eres vida paz amor hija valentía madre protección inspiración belleza fuerza fragilidad sueño y luchadores eres ocho de mar todo uno de los primeros premios ha recaído en Jessica Espinosa Cox de Gabriel Arenas Jessica muy bien aplausos bueno aquí hay un montón de mensajes preciosos pero pone queremos ser libres no queremos flores valor libre ocho de mar que Jessica nos ha venido demorado y todo sí va a poner colobal va y otro primer premio es para Sara Tokwak Kadowri de Gloria Fuertes gracias vamos a hacer una foto con todos ellos Pues venga, todos los premiados, venidos. Gracias por ver el video.